Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, razón por la cual se desarrolló junto a senadores e instituciones gubernamentales una exitosa campaña para que no solo el mes de noviembre sea el mes de esta causa. Todas las cifras nos preocupan. Primero, por supuesto, el feminicidio, que es de la violencia más terrible que existe en este país, se ha incrementado en 4.8% del 2017 hasta octubre de este año. Las alarmas están prendidas, no podemos permitir que este tipo de comportamientos sean repetitivos de los agresores hacia nosotras, las mujeres, y en eso nos estamos enfocando. Estamos emprendiendo varias estrategias y líneas de trabajo desde el punto de vista de difusión de derechos para el empoderamiento de la mujer. En segundo lugar, también estamos trabajando en un mejor acceso a la justicia, es decir, que del fácil acceso, además de que cuando accedan el operador de justicia no las revictimice, que tenga una formación real sobre el enfoque de género en la atención a las mujeres. Con identificativos de color naranja, se finalizó la Cumbre de Mujeres por el Desarrollo de Género, dejando un mensaje claro. Se deben reanudar esfuerzos para que el Estado y la sociedad garanticen una total participación con pariedad para cada una de las mujeres colombianas.